Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Casas Preor. Empresa familiar desde 1990. Dedicada al mundo del prefabricado de hormigón y especializada en vivienda modular. Sistema alternativo a la construcción tradicional, consiguiendo unos acabados de gran calidad en poco tiempo. Viviendas con alta eficiencia energética e impacto ambiental reducido. Casas Preor se adapta a la necesidad de nuestro cliente para conseguir tu vivienda deseada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy esperada desde luego la última película, como todas son muy esperadas las de Pedro Almodóvar. Fermi Martínez, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, pues muy bien, con muchas ganas, ¿no? Después de meses viendo imágenes, teniendo pues muy pocas noticias, ¿no? Un poco con pinceladas, ¿no? De la peli, de la nueva peli de Almodóvar, pues ya está aquí. Así es. Bueno, con datos y con seña autobiográfica, totalmente, ¿no? Bueno, uno lee el argumento y ve las imágenes e intuye un poco de por dónde puede venir la cosa, ¿no? La película lo que nos va a contar es pues la historia de un director de cine pues ya mayor, ¿eh? En 69, a mí no me parece muy mayor, otra cosa es como él se sienta, ¿eh? Que, bueno, de alguna manera pues rememora su infancia en un pueblecito en paterna, en un pueblecito valenciano, nos va a contar sus primeros amores, después nos va a contar pues los desengaños, los amores de los 80 en Madrid y, bueno, cómo usar el cine como terapia, bueno, muchas cosas que son muy fácilmente achacables, ¿no? Al propio Pedro Almodóvar, ¿no? Así es, bueno, pues trazo autobiográfico con actores como Asire Echeandía, primera vez que trabaja con él, ¿verdad? Antonio Banderas, Leonardo Sbaraglia, Penélope Cruz, Rosalía, Rosalía, que lo hemos visto también en algún otro, porque ahí han sacado varios trailers, lo hemos visto en algún otro cantando a tu era, también la canción que popularizó Lola Flores, ¿no? Bueno, Cecilia Roth, Kitty Manbert, Pedro Casablanca, Carmelo Gómez, Julián López, Julieta Serrano, Raúl Arevalo, bueno, como siempre en Almodóvar, montones de buenos actores y además lo estábamos comentando, ¿no? Mientras veíamos las imágenes así con el micro cerrado, a mí me parece que Penélope Cruz, que es una actriz que a mí me parece pues siempre con un registro un poco limitado para mi gusto, donde mejor está siempre es en Almodóvar y haciendo estas mujeres, encarnando hasta a la mujer española, ¿no? Lavando en el río. Muy auténtica, ¿verdad? Muy auténtica, la verdad es que sí. Es creyble, desde luego. Sí. No sé, Amaya, yo sé que tú tendrás muchos más datos que yo, porque la espera, yo la espero bastante, me parece que tú la esperas muchísimo. Muchísimo, la verdad que sí. Bueno, y todas las críticas parecen muy positivas, está claro, ¿no? Que, bueno, pues siempre se habla, o casi siempre se habla bien del Almodóvar. Sí, sí, bueno, yo creo que salvo, a mí casi todas las películas me gustan, algunas más, algunas menos, salvo, te diría igual, Los amantes pasajeros, que fue una película que, la del avión, ¿te acordarás? Sí, sí. Que es una película que yo a día de hoy todavía no la entiendo, pero generalmente el nivel de Almodóvar en sus películas siempre es un nivel medio muy, 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 muy alto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como con muchas ganas. Y eso, y los pases de prensa que ha habido, pues esta semana pasada, y así en Madrid y Barcelona, las cosas que nos han ido contando, pues son todas bastante, bastante buenas. Sí, bueno, vemos una belleza también destacable, ¿no? En muchos planos, también como una emoción controlada, muchas emociones. Fíjate, y estos días también he ido, como un poco, como poniéndome al día, he recuperado, ¿no? Algunas de las pelis, pues que hacía muchos años que no había visto, Tacones lejanos, Olor de mi secreto, las he ido recuperando estos días, y me parece que ha ido habiendo como una especie de refinamiento, ¿no? Las primeras pelis de Almodóvar, que algunas están muy bien, otras, algunas han resistido mejor que otras, pero había como una búsqueda que yo creo que hoy en día ya, bueno, lo veíamos en Julieta, yo creo que es el momento en el que ha conseguido, por fin, lo que, ¿no? Después de muchos años de búsqueda, no sé, es verdad que él tiene un sello personal propio, pero, no sé, unas imágenes muy bellas y en las que no sobra ninguna, ¿no? Es un poco lo que me parece que hace. Pues ahí tenemos, Dolor y Gloria, que se estrena ya este fin de semana, y que seguro que será un exitazo de taquilla, ¿no? Bueno, y de esta película del director Manchego nos vamos a otra historia que da mucho miedo, ¿verdad? Que es Nosotros, de Jordan Pelé, ¿verdad? Eso es, eso es. Bueno, Pelé también súper esperada y que ha llegado un poco así como de improviso, ¿no? Porque hace un mes o algo así salía el primer cartel y, bueno, no sé, es una de las películas, yo también, de esta entrada en la primavera, ¿no? Pero ahora es cuando empiezan, ¿no? Un poco a fraguarse un poco los estrenos, pues, importantes del año, ¿no? De aquí al verano vamos a ir viendo películas, pues, bastante, ya que teníamos ganas, ¿no? Bastante interés. Jordan Peele, que se hizo bastante conocido en el, bueno, pues, en el mundo del cine comercial, vamos a decirlo así, por una película que en un principio, aparentemente no tenía mucha vocación comercial, que era Déjame salir, una película del 2017 que se coló absolutamente en la agenda, pero era una película de género, ¿no? Una película de terror que trataba de alguna manera una cosa que estaba, pues, como te digo, muy en la agenda, que era el tema racial, ¿no? El Black Lives Matter. En el 2017 teníamos en el cine eso muy presente y lo hemos tenido en el 18, pues, con la última de Spike Lee con Blanc Klassman, con las películas más taquilleras, con Marvel teníamos Black Panther, se colaba, ¿no? De alguna manera, bueno, era una película que siempre es, desde el punto más intelectual del cine, se entendían como películas, pues, un poco respuesta a la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y aquella película Déjame salir, que era una película, pues, de terror puro y duro, se coló como una peli importante, una película muy hábil, una película muy inteligente, muy interesante, y además era un debut. Así que, bueno, esta película, pues, la esperamos con muchas ganas, porque es la nueva película de este director. Así es, bueno, pues, una aparición así de cuatro personas, de forma un poco extraordinaria, podríamos decir, ante una pareja que lleva a sus hijos a la playa. Eso es lo que tendría que ser una semana de vacaciones, cuando ellos vuelven una noche. Bueno, son dos matrimonios, a uno de ellos, a la mujer, a Lupita Nyong'o, que la conocemos porque ganó el Oscar a la Mejor Actriz por 12 años de esclavitud, y el otro matrimonio amigo, donde está Elizabeth Moss, también, que es la mujer, la actriz de moda, a puntito de estrenarlo en la tercera temporada del cuento de la criada. Bueno, pues, a Lupita Nyong'o se le empieza a ir un poco, pues, la cabeza, estando en la playa, y cuando llegan a casa se dan cuenta de que tienen a cuatro siluetas esperándoles en la puerta y que los quieren sustituir, como una especie de homenaje a la invasión de los ultracuerpos. Bueno, no sé, imágenes muy inquietantes para, bueno, pues, yo creo que los fans del terror van a... Estamos así, ¿no? Eso, deseosos de ver esta película a nosotros, que, bueno, también es verdad que, bueno, esas imágenes no las vemos ahora, pero que incluso la propia actriz en la presentación de la película apareció dando mucho miedo. Con unas lentillas doradas. Sí, la verdad es que estamos... Esto está muy bien, porque en las presentaciones también de Aquaman, hace unos meses, veíamos al protagonista también, pues, haciendo la danza maori, vestido de Aquaman, y ahora Lupita Nyong'o a los pases ha ido, pues, eso, disfrazada de dando mal rollo. Así que, bueno, fíjate que será un peli importante, junto con la de Almodóvar, que en Golem la Morea va a estar toda la semana, a las nueve y media, en la base de las nueve y media, en versión original subtitulada. Así que, bueno. Bueno, perfecto, ya está. Decimos esto, que estamos muy por el hecho de que se impulse este tipo de cine en VSO. Así que ya tenemos en Golem la Morea, al menos, esta opción, este plan, ¿no? Seguimos, Funan, nos lleva a Camboya, a la guerra de Camboya. Eso es. Y al secuestro de un niño. Eso es, en el año 75, por los gemeres rojos, ¿no? La verdad es que la historia del genocidio camboyano muy pocas veces se ha tratado en el cine. Hay muy poquitas películas que traten este tema. Precisamente, pues, al ver las imágenes de la película, me acordaba de Ritipan, el famoso cineasta camboyano, que es un cineasta que es verdad que sus películas no se han visto mucho aquí, en nuestro país, en cine. Se han sido películas que han pasado más por festivales y por filmotecas, pero, bueno, que en Francia, evidentemente, pues han funcionado muy bien. Y esta película se está estrenando casi, casi, pues, a la vez que en Francia. Este mes se estrenaba en Francia. Para mí ha sido toda una sorpresa, porque no es normal que una película que, bueno, es verdad que viene con premios en muchísimos festivales, y viene con el premio al mejor largometraje en Annecy, que debes, pues, el Festival de Cine y de Animación, diría, el más importante de Europa y quizá el más importante del mundo, ¿no? Pero es verdad que las películas de Annecy, las ganadoras, tampoco es que estemos muy acostumbrados a que se estrenen en cine. Suelen pasar, pues, o por San Sebastián, o por Port Sitches, que son festivales que, pues, se fijan un poco más en esta película. Pero es verdad que esta película ha entrado con buen pie en nuestro país, y no recuerdo mal, estuvo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla también, porque viene con sello francés, y, bueno, y viene, pues, con muchos galones. Es verdad que la animación no es esa animación, esa brillanteza a la que estamos acostumbrados, es una animación, pues, mucho más, no sé, diríamos, pues, más sencillita, pero la historia que nos cuenta es tremenda, está basada en sus vivencias personales, las vivencias personales del director, es su ópera prima, y, bueno, habrá un momento en que se están estrenando pelis de animación, está en cines Mirai, nuestra hermana pequeña, que es una delicia, pues, es un placer que se estrenen también estas películas que son importantes también. Perfecto, bueno, pues, tomamos también nota de un episodio histórico, desde luego del que tampoco, como dices, se ha hecho mucho cine, ¿no? Bueno, y ahora hablamos de Bel Canto y con Julianne Moore como protagonista, una famosa soprano que viaja a un país de Sudamérica. Eso es, que él está sin definir muy bien cuál es, aunque está basado en hechos acontecidos en Perú. Eso es, un país con una dictadura militar. Eso es, y, bueno, pues, un rico industrial japonés decide dar una fiesta en su mansión y se trae a esta fantástica soprano, que es Julianne Moore, que evidentemente en la vida real de soprano tiene bastante poco y que la voz es de, estamos escuchando de la soprano, René Fleming, que, bueno, pues, que los aficionados a la... a la... a la... a la lírica, ¿no? es una de las sopranos más famosas en activo, ¿no? Estos días leía unas críticas, bueno, parece que es su mejor momento, dice los entendidos, fue, pues, hacia el 2007 o así, que estuvo cantando, pues, en Barcelona y tal, y, bueno, pues, han aprovechado para esta película. Una película que parte de un... bueno, está basada en una novela que en Estados Unidos, pues, ganó también bastantes, bastantes premios. No he encontrado si la novela está traducida al español, supongo que con el estreno de la película si funciona, esto no será problema, y la veremos en todas las librerías. Y eso, pues, una historia de cómo, bueno, pues eso, cómo a través de la ópera de alguna manera se puede parar a la violencia o algunas cosas de estas tan... bueno, pues, que... que gustan tanto. Tan dilocuente, ¿no? Tan dilocuente, ¿no? Y que gustan tanto y que supongo que, pues, pues, que hará una buena taquilla. Bueno, pues, ahí tenemos esa obra basada, como decimos, en una novela, porque también tiene interés por leer la novela. En 2001 creo que fue elegido libro del año por Amazon, ¿verdad? Eso, eso es. Y, bueno, tenía unas críticas fabulosas, ¿no? Hablaba de emociones, de romanticismo, de una novela de ideas. Eso es. A ver la película. Vamos a ver la película. El director tiene, más o menos, bastantes tablas. Ha trabajado también... Ha hecho episodios de Mozart in the Jungle, también la serie de Amazon para, bueno, pues, para streaming. Y, además, es un director que también, pues, estuvo nominado al Oscar por el guión adaptado de un niño grande, ¿no? Así que, bueno, la peli tiene ciertos galones. Es verdad que va a ser una peli que va a quedar un poco opacada en este fin de semana, pues, por las otras propuestas que son a priori más potente. Pero son estas películas, pues, pequeñitas, que en cines, pues, pequeñitos, y ya sabemos de qué hablamos, pues, suelen tener un recorrido bastante largo y bastante espectadores y espectadoras. Bueno, pues, ahí lo dejamos, ¿eh? Que comenzábamos con Dolor y Gloria, la última película de Almodóvar. Terminamos con Bel Canto, hoy también con la opción de ese cine de animación, como decíamos, que nos lleva a Camboya. Y, bueno, historias de muy diferente calado para el cine de este fin de semana. Fermín, un placer siempre. Igualmente. Yo me voy a ver las cuatro. Fíjate que hacía semanas que no me apetecía ver las cuatro. Pues, eso, la verdad, que es un éxito. Es un éxito, sí. Yo comienzo por la de Almodóvar. Ya me imaginaba. Y la semana que viene hablamos, ¿no? Me lo cuentas. Yo la veo este fin de, seguro. Yo también, mañana mismo, vale. Gracias, Fermín. A vosotros, hasta pronto. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra sección de cine, una de nuestras preferidas en Almodóvar. Casas Preor, empresa familiar desde 1990. Dedicada al mundo del prefabricado de hormigón y especializada en vivienda modular. Sistema alternativo a la construcción tradicional, consiguiendo unos acabados de gran calidad en poco tiempo. Viviendas con alta eficiencia energética e impacto ambiental reducido. Casas Preor se adapta a la necesidad de nuestro cliente para conseguir tu vivienda deseada. Bueno, y también ya saben ustedes que somos amantes de las letras y hoy es el Día Mundial de la Poesía. Hay muchísimos actos relacionados con este arte, con esta creación literaria. Nosotros queremos poner también nuestro punto poético con ayuda del escritor y poeta. Este y es Juan Andrés Pastor que nos presenta su última obra. Es muy sencillo. Al fin y al cabo, no es otra cosa más que un libro de amor, que es el ingrediente fundamental que no puede faltar en ninguna creación. Y al fin y al cabo, el amor del que hay que decir que siempre termina, es lo único que nos permite recordar que hemos sido felices. Y conviene también echar mano de la etimología porque recordar no significa otra cosa que volver al corazón. Entonces estamos hablando de un bucle que entre el recuerdo, el presente y sus posibilidades nos va a permitir ser felices con memoria, con presente y ojalá que con futuro. Por eso se trata fundamentalmente de un libro de amor. Pues yo creo que no. Y más si nos atenemos a que es el género literario más antiguo. Ya sabemos que en la antigua Grecia existía la poesía incluso antes que los poetas. Y me explico. No se le daba valor a quien escribía la poesía sino a quien la transmitía, es decir, a los rapsodas. Y después de más de 3.000 años, a pesar de que es un género minoritario, sigue siendo relevante es porque en la poesía está algo que podemos llamar destello, que podemos llamar esencia o que es bonito que podamos confundir con la verdad y por lo tanto con el sentimiento. Yo soy muy disperso. Quiero decir, yo escribo. No siempre he escrito poesía. Probablemente escribo más narrativa que poesía. Pero sin embargo, siempre termino bebiendo de la misma fuente, siempre termino bebiendo de la misma agua. Escribo relato, relato breve. Estoy terminando una novela. He colaborado recientemente con Miguel Munarriz en una obra de teatro que estrenamos en octubre. Hago guiones también cinematográficos. Espero que dentro de poco, por fin, podamos estrenar una pequeña película documental. Es decir, se trata de escribir y el sentimiento, la emoción, puede estar, sí, en los versos, pero también puede estar en la narrativa, en definitiva. Se trata de que el arte emocione independientemente de cuál sea su herramienta o su manifestación. Si es importante escribir, no es menos importante suprimir. Entonces, hablábamos de los 72 poemas que hay aquí. Se quedaron muchos fuera. ¿Por qué? Porque le dejaban sin coherencia al libro. No puede ser una colección de poemas, sino que tiene que ser el objetivo de un pretexto. Y el pretexto es contar una historia, que haya una amalgama que consiga que el libro sea un todo y no pequeños trocitos de algo que no se sabe muy bien qué es. Está escrito, no voy a decir en un tiempo récord, porque hablábamos de que la poesía es enemiga de la prisa, pero sí que me ayuda el hecho de que escribir de manera compulsiva permite que no se pierda el hilo, aunque suene paradójico, narrativo, del propio poema. No es una colección inconexa de poemas, sino que obedece a un objetivo que conocerá a aquel que lo lea. Porque nos habla de algo que callamos. Es decir, estamos muy acostumbrados a mostrarnos tal y como no somos. No estamos entrenados para hablar de nosotros mismos. nos puede el pudor y por lo tanto también la vergüenza y el qué dirán y no hablamos, como decía antes, del amor, de la emoción, del sentimiento, del temblor, porque en este libro también hay mucho temblor. De la misma manera que también hay mucha alegría, no puede faltar la soledad, que es la que nos permite reflexionar y es la que nos permite querernos un poquito también a nosotros mismos. Y no se trata solo de mirar hacia adentro, sino de explicar lo que vemos frente a nosotros, pero de otra manera. Es comunicación, claro que sí, pero una comunicación más sensitiva, mucho más por dentro de la piel. No se trata de establecer un código que solo van a reconocer los iniciados. No, yo estoy hablando de una poesía fácil de entender, de una poesía de lo sencillo, de lo cotidiano, de lo que en definitiva nos sucede a ti y a mí y a todos los demás, pero que muchas veces no solo no queremos contar, sino que nos negamos a sentir. En definitiva, lo que hay que hacer es empezar ya a desnudar sentimientos para darnos cuenta de que lo que nos pasa a nosotros tiene también un nexo de unión con los demás y cuando encuentras que hay un hilo dorado con alguien que está mucho más cerca de ti mismo, entonces lo que sucede se llama también magia y poesía. Con Incalib, las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera por estrecha o compleja que sea. Incalib, recuerden, con Incalib elevación las escaleras ya no son un problema. La experiencia de Joana Irigaray es la que viene ahora y la que está impresa en este libro, el diario de Ada. Ada es Bamba, realmente un niño que vive en un campo de refugiados en el Sáhara al que ha acogido durante un breve periodo de tiempo la familia de Joana y la propia Joana que hoy nos viene a contar su historia. ¿Qué tal Joana? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. A vosotros. ¿Quién es Ada y quién es Bamba? A ver, mira, Bamba es un niño saharaui que viene el verano pasado a pasar unas vacaciones con nosotros y Ada es el seudónimo que me pongo yo como madre porque antes de que viniese me parecía un poco violento que me llamase mamá porque, bueno, él viene con... o sea, él tiene a su madre en Sáhara y no me apetecía como suplirle a su madre, ¿sabes? Bueno, tenemos aquí el libro, una foto entrañable. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues los protagonistas son mis dos hijos porque para mí Bamba es como un hijo y la otra niña es mi hija Mayalen que ahora tiene cuatro años cuando vino Bamba tenía tres. Los dos son un poco los protagonistas del diario. Claro. ¿Cómo es la experiencia de vida de este niño que vive en un campo de refugiados con los inconvenientes que tiene? Por supuesto, con las carencias, con un clima adverso. ¿Qué os cuenta Bamba? Pues mira, sobre todo no es lo que nos cuenta, es lo que le vamos viendo nosotros que va sacando a la luz porque cuando llegan aquí a España es un cambio muy brusco porque unas cosas tan sencillas como puede ser un grifo, una taza de váter, todas esas cosas para ellos son muy fuertes porque no han visto nunca. Entonces, son demasiadas estimulaciones por minuto para ellos. Claro, es de alguna manera abrirle la puerta a otro mundo muy diferente, ¿no? Eso es, totalmente distinto a lo que viven ellos. Claro, ¿lo recomendarías a otras familias? Totalmente. Ahora estamos viendo a través de las redes sociales como hay organizaciones que buscan familias para niños de acogida tanto aquí en España como de fuera de España. ¿Por qué lo recomendarías, Joana? Pues porque no nos podemos quedar indiferentes ante estas situaciones de niños que son niños, que no dejan de ser niños, que están con unas carencias y unas faltas terribles que nosotros, aunque sea por dos meses, podemos suplir. Efectivamente, ¿no? Pero es un acto de generosidad y también toda la familia se tiene que adaptar, ¿no? Totalmente. ¿Cómo conseguís de alguna manera ensamblar todo eso? ¿La familia de aquí con un nuevo miembro de la familia? ¿Cómo es posible? ¿Hay disensiones, hay dificultades, algunas tensiones o no? Tensiones hay como en todas las familias y con todos los hijos, pero lo que sí que tenemos que estar todos involucrados desde el primero hasta el último de la familia porque nosotros hemos contado con ayuda de los abuelos, tanto maternos como paternos y nos han echado un cable de mucha gente. Tú vas escribiendo un diario, lo vas publicando en las redes, en tu Facebook, exactamente, y eso se convierte en un libro. Y un libro que además está vendiendo mucho. ¿Por qué le interesa a las personas, a los cientos de personas que han querido comprar este libro una historia sencilla pero emotiva como esta? Pues yo creo que el tema del libro que funciona es que sea un diario para mí porque al final todo el mundo que lo lee me dice es que estoy enganchado, es que hasta que no lo he terminado no lo he podido dejar. Yo creo que al ser un diario es como muy fácil de leer, tiene muchas fotos y saber que es una historia real también, claro. Y para vuestra hija Mayalen ¿qué supone tener un nuevo hermano? Porque también lo recomendarías a familias que tienen otros hijos y que tienen que adaptarse a la nueva situación. Sí, sí. Yo al principio cuando lo trajimos nos dijeron que igual Mayalen era muy pequeña para vivir esta experiencia pero no tiene ningún tipo de problema con la edad porque ella sorprendentemente yo creo que fue la que mejor lo llevó todo. Al final son niños y se adaptan perfectamente a todas las situaciones. Exacto, ¿no? A lo que tienen como el día a día es sencillo, ¿no? Quizá le dan muchas menos vueltas que los mayores. Sin prejuicios y sin... Sin miedos de ningún tipo, ¿no? Y en el pueblo porque vosotros vivís en Peralta, ¿verdad? Allí, ¿cómo es la vida de un niño que viene de un mundo muy distinto? ¿Cómo hace amigos? ¿Cómo se asocia con otros? ¿Cómo es un poquito eso? Pues yo creo que partimos con bastante ventaja siendo de pueblo porque la gente se involucró muchísimo que siempre lo agradezco. Le dieron muchísimas manos para que caminase con ellos. Tanto los niños están súper bien educados en estos temas como los padres que le estaban siempre pendientes de él. Claro. Hay personas que dicen, ojo, pero ¿no es un poco difícil despedirse después de que pasa el verano? ¿Es difícil? ¿Es tan difícil? ¿O es un acto de generosidad que traspasa de esa dificultad? Y aparte, hay que estar muy concienciado y saber que tú has dado todo de ti y que él vuelve a su casa con su familia y con su vida normal que es lo que él está acostumbrado. O sea, mi niño se fue súper feliz y nosotros no pasamos ningún trauma. Claro. ¿Y en qué crees que ha mejorado su vida después de que os ha conocido a vuestra familia y ha tenido, bueno, esta opción, también la posibilidad de aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, tener una revisión médica tan importante también para estos niños. ¿En qué crees que ha mejorado su vida? Hombre, pues estos niños cuando la primera vez que vienen a una familia, ya sea España o Francia o Inglaterra, la que sea, ya caen en manos de alguien que les va a ayudar. Nosotros, por ejemplo, que sabemos que no comen muy a menudo, pues le mandamos una caja de alimentos más o menos cada mes o mes y medio para que puedan tener algo más de sustancia. Desde luego ha sido un verano muy diferente y muy feliz para vosotros, ¿no? Sí, claro. Se aprecian las fotografías que ilustra el libro. Está claro que supone un esfuerzo pero compensa absolutamente, ¿no? Así es. ¿Necesitamos más familias como vosotros, generosas en Navarra? Ahora mismo la Asociación ANAS necesita 20 familias más para este verano. Claro, 20 familias. ¿Qué les diríamos a esas familias que se lo están pensando o que tienen ciertas dudas acerca de la conveniencia o no de acoger a un miembro más? ¿Tú qué les dirías? Pues yo les animaría porque es una experiencia maravillosa. Si tienes un buen corazón y mucho cariño que dar es lo ideal porque te parece que le vas a cambiar a él la vida y al contrario te la cambia a él a ti. ¿Y en qué sentido crees que te la ha cambiado? Pues porque te das cuenta de todo lo que tenemos y no valoramos que estamos siempre quejándonos y no tenemos de qué quejarnos. Ellos están comiendo una vez cada tres días una cosa tan sencilla como el comer o no se pueden bañar porque no tienen para ducharse, no tienen agua potable. Pues todo eso que para nosotros es una cosa diaria normal pues tenemos que valorarlo porque realmente hay gente que no lo tiene de normal. Así es. Son muchas las familias que a lo largo de los últimos años han acogido niños procedentes de diferentes lugares del mundo. Es verdad que con el Sáhara Navarra tiene una relación muy especial, ¿no, Joana? Sí, la verdad es que sí estamos muy involucrados, mucha gente. De hecho, este sábado hay una fiesta en Ansoain también para sacar fondos para ellos y es que es necesario que tenemos que luchar todos porque están viviendo en un exilio que no se merecen y llevan teniendo una vida que no es digna para nadie. Nos quedamos con tus palabras y con el diario de Ada de Joana Irigaray que hoy nos lo ha traído aquí a la Muga y nos ha emocionado desde luego toda esa experiencia vital y ese recorrido que nos deja para todos nosotros y que repetirá y sean, ojalá, muchas las familias que tomen nota de esta experiencia que también lo digo en primera persona es una experiencia emocionante y desde luego muy gratificante, ¿verdad? Así es. Merece la pena de verdad ayudar así a estos niños que desde luego no tienen las condiciones de vida que tenemos nosotras, ¿verdad? Que viven en peores condiciones sin duda alguna. Gracias Joana. Gracias a ti. Enhorabuena por tu ayuda y por tu cariño también. Gracias. Gracias de verdad. Bueno, hablamos de niños y también ahora de mayores y de tecnologías. Cambiamos de historia, les contamos cómo aunque lo importante es centrarse en el presente hay aspectos como los relacionados con la economía que es preferible planificar para poder vivir mejor en el futuro. Se lo contamos en el siguiente vídeo. Aunque estamos habituados a hacer cualquier consulta o gestión a través de un dispositivo móvil seguimos sintiendo la necesidad de que en las decisiones importantes el trato sea de tú a tú sobre todo si están relacionados con nuestras finanzas. Para adaptarse a esta demanda algunas entidades financieras ponen ya a disposición del cliente un gestor en su bolsillo. Con BBVA nuestro cliente tiene a su disposición y siempre que lo necesite su gestor junto con el equipo que le apoya y este gestor tiene un objetivo muy claro que es ayudar al cliente en sus decisiones financieras así como acompañarle en las operaciones que así lo requieran y por supuesto este gestor es para cada cliente siempre la misma persona. Una vez dados de alta en la web o la app pueden elegir la forma en la que quieren contactar con su gestor. El cliente puede hablar con su gestor de tres formas distintas. La primera digitalmente a través de la aplicación de BBVA en su móvil que es una conversación de manera escrita en un contexto absolutamente seguro. La segunda por teléfono y la tercera cuando el cliente prefiere ver en persona a su gestor simplemente es reservar una cita presencial con su gestor en su oficina. Estas nuevas formas de relacionarse permiten hacer un uso eficiente de tu tiempo eligiendo la forma de relacionarte con tu banco pero sin perder un trato personal de calidad. Otra de las ventajas del servicio de BBVA es el nivel de especialización de nuestros gestores. Esta especialización permite que nuestros gestores resuelvan cualquier tema que les surja a nuestros clientes. Opciones adaptadas a todos que facilitan el día a día. Bueno, está claro que ya no hay excusa para dejar de planificar nuestro futuro. Nos lo ponen fácil, ¿verdad? Bueno, nosotros nos vamos ya como siempre dándoles las gracias. Hemos estado muy contentos este fin de semana o estos días de entre semana con un día festivo como ha sido el día del padre que ya no saben prácticamente a fin de semana. Así que gracias a ustedes por su confianza. Felices de que sigan acompañándonos. Nos vamos con una frase. Ya saben que volveremos el lunes con nuevas historias que ya estamos preparando para todos ustedes y algunas sorpresas. Gracias de verdad por su compañía. Adiós. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio. Adiós. 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 Adiós.